Bueno, ya se sabe, se va el alcalde Gustavo Petro y con él todo su cabello. Alcalde Gustavo Petro, muy buenas tardes. Última hora. ¿Ya tiene listo el trasteo? Verdad que no hay. Cuando un alcalde se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de un vendido. No, mire, señor Petro, estamos al aire. Camarada Jotamario, buenas tardes. Camarada Petro, ¿cómo le va? Si quiera me llaman de su programa porque tengo las renuncias de mis funcionarios más importantes en la mesa. Pero no veo por ningún lado las renuncias de Manuelito Salazar y Mario López. No, yo renuncio ¿de dónde? Mario no es del petrismo ya, dejó de ser ayer. Se retiró. Como así Jotamario, no trabajan en la alcaldía, tus camaradas. Vea, no, mire, mire, por el lado de Manuelito no sabemos si va a renunciar. Por el lado de Mario López, que le quede claro que Mario no trabaja en la alcaldía. No. No, 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 no. Yo tampoco, yo trabajo en un programa periodístico. Ah, sí, ahí. ¿Por qué vive Mario en todas las manifestaciones? Ah, no, eso sí, no sé. Sí, el bronceado, el bronceado. Pues me imagino que cumpliendo la labor informativa. Sí, claro, claro, por favor. En todo caso, camarada, como usted dice, no me voy solo. Me voy con mis funcionarios de primer y segundo nivel. Aunque la verdad es que a ellos no les da tan duro la salida de la alcaldía como a mí. Sí, porque teniendo en cuenta, compa, la rotación de funcionarios que hubo en mi alcaldía, lo más seguro es que la mayoría iban a salir en los próximos meses. Bueno, camarada, otro que sea conmigo de la alcaldía es mi perrita Bacatá. Lastimosamente regresan los gatos a la alcaldía de Bogotá. Y mi perra Bacatá le tiene la mala a los gatos, especialmente a los gatos partos. A los gatos partos. Bueno, camarada, hasta luego. Y como decimos los comunistas, hasta la victoria siempre viviremos, viviremos en la casa de mis suegros. ¡Ey, filas con la nevera! Y también que lo hacía Manuel André, ¿no? Sí, hombre. Otro que se va. Otro desempleado. Una continuidad es una cosa muy brava.